¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos un archivo de 17 millones de fotos y hemos tenido que elegir solo 75 porque es lo que es esta muestra en cada uno de los países a donde la llevamos. Hay un tronco común que es de contenido internacional, hay un tronco pequeño vinculado a nuestra propia agencia y luego hay una parte muy potente vinculada a América, América Latina y por supuesto al país en cuestión de que se trate, en este caso Argentina. Es la agencia en lengua española más importante del mundo y es la tercera o la cuarta en importancia de todas las agencias de prensa. Y es un símbolo vivo del interés, de la relación que España mantiene con Argentina y con toda América Latina. Es una expresión de la cercanía no solo de idioma sino cultural, social, política, histórica que España tiene con Argentina y con América Latina en general. La oportunidad de ver estos registros fotográficos que narran buena parte de la historia del siglo XX y este siglo XXI que ha comenzado, tomando símbolos de nuestra cultura, de nuestra historia. Por allí verán desfilar al Che Guevara, Borges, Sábato, Perón, Evita, el Papa, Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, todas las personas y los personajes más importantes de nuestra historia y también de la región y de España por supuesto. Como a mí me encanta la fotografía y me gusta sacar fotos aunque no soy profesional por supuesto, me encantó la idea de venir a ver toda una exposición de fotos. Yo sé que es una exposición que honra no solamente todos los sucesos históricos que pasaron en España sino también de Latinoamérica y de la Argentina especialmente. El vínculo lo tuvo durante muchísimos años Borges, Borges dio muchos reportajes para la agencia EFE y bueno yo también de alguna manera alguna vez habré dado alguno, no recuerdo pero supongo que sí.